El día de hoy llegó con más asistentes. ...que no nos da ninguna decisión sin antes conversar con ustedes. ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! Los vecinos de Baipú llegaron a la misma ceremonia donde Tomás Vodanovic asumió como alcalde para dejarle ver sus principales demandas en el inicio de su mandato, un periodo de cuatro años donde el militante RD prometió solucionar temas complejos. Hoy día asumimos un municipio que lamentablemente está profundamente dañado, no solo desde lo financiero, también desde lo organizacional y también una comuna que ha sufrido las consecuencias muchas veces de esa mala gestión. Sabemos la situación en la que se encuentra nuestra sanitaria pública con más de 15.000 reclamos de filtraciones de agua no atendido, el estado de Caña y Belea. Un municipio que además tendría serios problemas económicos. Por eso parte del desafío, según Vodanovic, es volver más transparente una gestión que estuvo a cargo de Catibarriga los últimos años. Se habla de un déficit estimado entre 30.000 a 40.000 millones de pesos, lo que por supuesto que es muy preocupante. Nosotros ya lo dijimos en campaña, vamos a encargar una auditoría externa que tiene que pasar por el Consejo Municipal, pero eso va a tomar un periodo entre seis a ocho meses. Entre aplausos y abucheos, el ahora exalcalde de Santiago, Felipe Alessandri, llegó a la asunción de la nueva alcaldesa Irací Hasler. Eso sí, en el exterior del municipio, vecinos y comerciantes llegaron también a exigirle cambios a la nueva autoridad. Yo represento al sindicato de Mote con Huesillo del centro de Santiago. Nosotros estamos pidiendo solamente que nos dejen trabajar tranquilos. Queremos que ella nos apoye 100% en el tema de comercio y de la delincuencia que hay en el barrio May, porque eso es lo más importante en el barrio. Mucha delincuencia. Mayor seguridad que no fue precisamente el foco en la campaña de Hasler. Apuntó a mejorar temas de salud, empoderamiento de barrios y reforestar el parque O'Higgins. Vamos a poner nuestro énfasis en la prevención en seguridad comunitaria y vamos a trabajar con toda la comunidad para poder impulsar procesos de empoderamiento en cada uno de los barrios. ¿Pura cumplir la constitución y las leyes como alcaldesa de la comuna de Itacura? Sí, juro. La ex ministra del Trabajo, Camila Marino, se convirtió en la primera militante de Evópolis en ser alcaldesa. Asumió en Itacura tras los 25 años que estuvo en el poder el RN Raúl Torrealba. Quiere convertir a la comuna en referente de servicios municipales. Muchos vecinos y vecinas necesitan el apoyo de la municipalidad. Tengo la firme convicción que desde aquí podemos crear e implementar políticas públicas que sean, por ejemplo, para el país. ¡Abajo el patrio, que va a caer! ¡Que va a caer! Siete concejalas acompañarán en su arribo a la municipalidad de Niñoa, a Emilia Ríos. La cientista política militante de RD logró romper más de 15 años de dominio de la derecha en la comuna, una zona donde el CUP inmobiliario ha generado problemas. Con respecto al tema inmobiliario, justamente queremos poder ir revisando los permisos que se han entregado para darle la tranquilidad a la comunidad de que los permisos que se están cumpliendo son los que cumplen la norma. Llega decidida a liderar una gestión feminista. Tiene claro cuáles serán sus prioridades. Nos urge poder empezar a trabajar con los distintos pequeños negocios, emprendedores, artesanos, que se han estado organizando, pero que no han encontrado aún en el municipio el apoyo expedito innovador que en el fondo demandan y que se requieren en estos tiempos de crisis. Jornada llena de expectativas a lo largo de Chile. Es el inicio de cuatro nuevos años en gestión municipal, gobiernos locales que tienen grandes exigencias.